Los vecinos de la colonia Pobres Unidos denunciaron que tricicleros y personas ajenas a esta zona dejan la basura en terrenos ubicados al sur de la ciudad, creando focos de contaminación. Isola López, habitante de esa colonia, señaló que las personas dejan sus bolsas, restos de animales muertos y eso ha causado enfermedades respiratorias. Cicleros y los carros de la gente que va pasando van dejando sus bolsas tiradas ahí. No tienen vergüenza ni educación de que, o sea, desde sus casas deben de traer la disciplina. Los patios baldíos. Jorge Méndez de esa misma colonia denunció que la recolección de basura al sur de la ciudad es nulo por parte del ayuntamiento. El entrevistado refirió que el camión de la basura ni lo conocen, por lo que tienen que pagar a los tricicleros y en muchas ocasiones los mismos recolectores las dejan o la montó en los predios baldíos. No pasa recoger la basura, es pasa cada cuatro meses y nosotros necesitamos que pase siquiera cada mes o cada 15 días porque se junta basura y apesta en la casa. Nos afecta a nosotros, como todos los compañeros, igual también, porque cuando pasa basura hasta se llena la gente dando la basura en el carro. Por eso nosotros queremos que venga el carro de la basura para que no nos afecte el que apesta allí. Solicitó a las autoridades locales atender el grave problema de la basura y mandar camiones de recolectores a las colonias ubicadas al sur de la ciudad.